Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Terelu contra su sobrino en de viernes. Atentos porque el programa de Santiago Acosta ha tenido mucho más que Julián Muñoz llorando pidiendo perdón a Maite Zaldívar o a Maite Galeano contra Kiko Jiménez. Ha tenido también unas declaraciones de Terelu en contra de su sobrino que creo que van a dar mucho de que hablar, ¿no? Porque ha dicho sobre todo dos cosas. Una, que no entiende por qué su sobrino de repente habla junto con Paola en revistas dando portadas exclusivas. Lo dice también con una cara muy resignada, como yo vuelvo a decir, tienen miedo de que exista competencia y que les quite parte de su tarta en las revistas. Pero por otro lado, dice que lo que más le enfada son las mentiras. Que lo que ha dicho este chaval, que es mentira y lo sabe y que la que va a desmentirlo todo en su caso tiene que ser Carmen Borrego, no ella, porque ella es nadie. También confirma que no ha hablado con su sobrino porque si hubiese hablado antes del de viernes hubiese sido todo muy peor. Pero insiste en la idea de que si Paola y el chaval este no les gustaba hablar con la prensa, no les gustaban los periodistas ni los paparazzis, porque ahora de repente se ponen de acuerdo para hablarlo todo y venderlo. Hombre, ellas no están para juzgar en este sentido y Terelu menos, creo yo. Dice que no aguantan las mentiras y sobre todo cuando son contra su hermana, es lo único que ha dicho. Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme. Chao, chao, chao. Chau. 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 Gracias.